Quizás haya oído el término ética judeocristiana o judeocristianismo. ¿Qué significa esto y qué impacto ha tenido en usted? La frase judeocristianismo se usa predominantemente en referencia a la idea de que los valores dominantes de las naciones occidentales se originaron en la religión cristiana y las creencias judías. Ciertamente, la mayoría de la gente está consciente de que los valores cristianos en gran medida se han derivado tradicionalmente de un libro llamado Biblia. La sección más grande de la Biblia está compuesta de las escrituras hebreas comúnmente conocidas como Tanak o Antiguo Testamento. Esta sección de la escritura influyó profundamente en el Nuevo Testamento cristiano. La guía fundamental para el comportamiento en ambas secciones de la escritura es la breve declaración de la ley llamada Los Diez Mandamientos. Juan, Santiago, Pablo y otros apóstoles obtuvieron numerosas ideas del Antiguo Testamento y lo citaban seguido, por lo que muchos han llegado a la conclusión lógica y correcta de que la base de la enseñanza moral cristiana es extraída de la Biblia hebrea. Los estándares éticos tradicionales de la cultura occidental se definen, por lo tanto, por lo que se llama la ética judeocristiana. En el programa de hoy, veremos cómo el pensamiento judeocristiano ha dado forma a la mayoría de las instituciones y la cultura de nuestras tierras, a pesar de que durante siglos, muchos de los que creen que están siguiendo esta ética han estado, de hecho, rechazando sus principios fundamentales. ¡Acompáñenos! Bienvenidos al Mundo de Mañana. En el programa de hoy, estamos viendo el efecto que la ética judeocristiana ha tenido en la sociedad occidental. Este es un tema de creciente importancia, ya que hay fuerzas en la sociedad occidental que se están volviendo fuertemente en contra de cualquier asociación con la Biblia, y resisten con vehemencia que la sociedad canadiense o estadounidense se piense que es o ha sido formada por valores cristianos o bíblicos. Se puede notar en una cita del 1 de agosto de la edición 2020 del Atlántico. No podemos dar marcha atrás a un mítico Estados Unidos judeocristiano con el fin de trazar un nuevo curso para la imaginación moral de los Estados Unidos. ¿Es esto verdadero? ¿Es realmente un mito que nuestras tierras o nuestra cultura se base en principios de herencia cultural judía y cristiana? De ser así, ¿cómo se explica el preámbulo inicial de la Carta Canadiense de los Derechos y Libertades aprobada en 1982, no hace mucho tiempo? Mientras que Canadá se basa en principios que reconocen la supremacía de Dios y el Estado de Derecho, esta declaración aprobada por el gobierno de Canadá y promulgada por Su Majestad la Reina Isabel II, implicaría que la nación estaba en general de acuerdo en que Dios era la autoridad suprema y que el Estado de Derecho era necesario para mantener el orden social. En la cultura europea y británica, incluida la religión de los Estados Unidos, la religión que el mundo llama cristianismo, ha jugado un papel decisivo en ayudar a crear leyes y tradiciones. Hoy, sin embargo, como lo indica la cita del Atlántico, hay muchos que niegan o simplemente no reconocen o aprecian la magnitud del impacto que el pensamiento judeo-cristiano ha tenido en la configuración del mundo occidental en influir en casi toda la población mundial. Nuestro mundo occidental moderno se enorgullece de los valores seculares y de manera interesante expresa críticas o desdén hacia aquellos que desean sinceramente seguir un estilo de vida guiado por los principios extraídos del texto bíblico. Esto ha llevado a un número creciente de líderes seculares a oponerse a la tradición occidental de larga data de aceptar que hay absolutos morales extraídos del cuerpo de la ética judeo-cristiana en la que se basa la cultura occidental. El doctor Robert Ulec, autor reconocido internacionalmente, erudito y profesor veterano en la escuela de posgrado de Harvard, declaró lo siguiente en su libro Educación en la cultura occidental. Sin el cristianismo, este llamado mundo occidental no habría llegado a existir. Fue esta fe común constantemente violada y mal utilizada pero que sin embargo ha sobrevivido la que construyó un arco de unidad sobre las naciones en guerra de Europa y aquellas partes del mundo a las que como consecuencia de exploraciones, misiones y migraciones se extendió el evangelio cristiano. En realidad, las ideas y la moral judeo-cristianas han sido la fuerza principal en la formación dentro de los conceptos del mundo occidental de la creencia de la educación, la ley, la ciencia, la moral y la conciencia social. Hoy veremos cómo los valores judeo-cristianos han influido en estos cinco pilares de la cultura occidental. El primero es la educación. Tras el colapso del gobierno romano en el 476, Europa septentrional y occidental cayeron en un estado casi caótico. El periodo que siguió a la desintegración de la autoridad romana se conoció como la Edad Oscura por una razón. Con la falta de un liderazgo bien educado a nivel municipal, regional e incluso nacional, el orden y los servicios civiles se quebrantaron. La población cayó bajo el dominio de, por falta de otro término, los señores de la guerra local, que al menos prometían algún grado de protección. Europa experimentó un colapso en la alfabetización. Los invasores frecuentemente saqueaban artículos pero quemaban libros que se consideraban inútiles para aquellos que no los podían leer. Fue en los confines del imperio, especialmente en Gran Bretaña, Irlanda y Escocia, así como en Bizancio, en el este, que muchos de los grandes escritos de los antiguos fueron preservados y copiados por monjes en monasterios remotos. Esta preservación incluyó los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Gradualmente, la autoridad de la iglesia ejercida por el clero indujo algún concepto de responsabilidad social y actuó como la conciencia moral del continente. De hecho, también fue a través de las oficinas de la iglesia que los príncipes y reyes lograron desarrollar un grupo de funcionarios que sabían leer y escribir, indispensables para los gobernantes. La educación fue preservada a través de los monasterios y luego a través de las escuelas de las catedrales, donde los hijos de las personas de alta alcurnia o más adineradas podrían ser educados. Inicialmente, estas escuelas sirvieron para satisfacer las necesidades del gobierno, pero eventualmente formaron las primeras universidades en sentido moderno. En ningún lugar de Europa, en la Edad Oscura, se producía una educación más eficiente que en Inglaterra, bajo el reinado de Alfred el Grande. Después de su derrota de los invasores vikingos en el 878, se desarrollaron las escuelas de corte, incluyendo niños de menor estatus. El rey Alfred quería que la alfabetización llegara a la mayor cantidad de población posible. Además de encargar muchas historias y otras obras escritas, hizo que la Biblia fuera traducida al idioma anglosajón. Esto, junto con las historias, sirvió para estandarizar el inglés antiguo y también para proporcionar un conocimiento directo de la moralidad enseñada en la Biblia a la gente, por lo que la alfabetización, el sistema legal y la cultura de la tierra fueron grandemente impactados por las escrituras. Casi ocho siglos después, el rey James I de Inglaterra encargó y supervisó la producción de la Biblia King James. Este fue el primer libro impreso en idioma inglés que tenía el potencial de distribución masiva en todas las iglesias anglicanas, presbiterianas y puritanas en la tierra. Además, más impresiones redujeron el costo y muchos hogares ahora poseían un texto impreso por primera vez. El impacto en el mundo de habla inglesa fue profundo, incluso desde los días previos a la versión King James. Se requirió que la Gran Biblia se colocara en todas las parroquias inglesas y estuviera disponible para que el público la leyera o la escuchara leer. El resultado, especialmente en las poblaciones protestantes, fue un rápido aumento de la alfabetización directamente atribuible a la accesibilidad de la Biblia. Los puritanos exigieron que la educación pública estuviera disponible en una escala mucho más amplia. La alfabetización más la disponibilidad de la educación para un segmento más extenso de la población ayudó mucho a explicar por qué Inglaterra y por extensión sus colonias y Estados Unidos fueran el crisol de la revolución industrial, dándole a ellos una ventaja global sustancial. Como dice el proverbio 22, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. En gran medida, la disponibilidad de una sólida educación pública y su tradición de educación superior en las universidades es un legado derecho de la influencia judeocristiana. Muchas de las grandes universidades ubicadas por ejemplo en Oxford, Cambridge, París, Cracovia y Praga deben su comienzo a las órdenes cristianas. De manera similar, en el Nuevo Mundo, Harvard, Yale, Princeton, Toronto, Laval y otras igualmente comenzaron como universidades cristianas y han sido tan exitosas que otras naciones alrededor del mundo ahora imitan tales modelos educativos. Es interesante que estas instituciones originalmente concebidas como las señales de defensa de los valores judeocristianos ahora han asumido la misión de descartar como falacias todo lo que alguna vez defendieron. El Occidente ha rechazado los valores bíblicos y ha despreciado especialmente las leyes que emanan del texto bíblico. Estamos examinando cinco pilares de la cultura occidental que han sido muy influenciados por la ética judeocristiana. El segundo es la ciencia. En la actualidad, el campo de la ciencia no está asociado en absoluto con la religión. Estos se consideran casi opuestos entre sí. La historia del desarrollo de la ciencia y los principios científicos cuentan una historia muy diferente. Durante muchos años la teología formal de la religión católica mantuvo a los europeos en un chaleco de fuerza. La dependencia de la enseñanza de Aristóteles de que todo podía determinarse solo a través de la razón desalentó la experimentación y la obtención de conclusiones sobre observaciones y mediciones reales. Luego, hombres como Copérnico y Galileo, aunque católicos, publicaron los resultados de la observación y la medición empírica, afirmando que la Tierra gira alrededor del Sol y fueron considerados herejes. Aunque estos hombres eran lectores de la Biblia y la Biblia tenía varias premisas que alentaban el estudio científico y el aprendizaje. Eventualmente, bajo la presión de la Reforma y el puritanismo inglés, los avances científicos florecieron. La Biblia también enseña la verdad de que trabajar con la naturaleza para obtener beneficios de los recursos es algo positivo, permitiendo que el hombre manipule las materias primas de la Tierra de manera creativa para construir una vida mejor. La ciencia provee una forma de hacer la vida más fácil. Dios le permitió a Israel que los recursos del suelo eran para que ellos los desarrollen y los utilicen. Una tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Así, el cristianismo sancionó gradualmente la ciencia y la industria con el entendimiento de que el hombre debía cuidar el planeta. Proveyó una fuerte motivación para la búsqueda del conocimiento científico. Les ayudó a experimentar la maravillosa gloria de la creación a través de una cuidadosa observación y experimentación. Oiga las palabras de alguien que contribuyó a la ciencia más que cualquier otro hombre, Isaac Newton. En 1687 escribió, el hermoso sistema solar, los planetas y los cometas sólo pueden proceder del consejo y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como Señor sobre todo. Cuando se lanza una nave espacial a un planeta distante o un gran telescopio reflector observa una galaxia o cuando se aplica la ciencia de la luz, las formulaciones de Newton se aplican en base a todos estos esfuerzos. Él fue un hombre impulsado por el entendimiento de que el universo era una creación y que el estudio de la naturaleza revelaría el conocimiento de ese gran ser. Sus logros no tienen paralelo en la historia de la ciencia, aunque fue la Biblia y su creencia en los principios judeocristianos lo que lo motivaron a él, así como a la gran mayoría de sus colegas. El tercer pilar de la cultura occidental modelada por la ética judeocristiana es la ley. Hoy sí se sugiere que nuestras leyes se basan en la ley judeocristiana o bíblica. Es negado a coro. La falta de comprensión de este punto es consecuencia de una falta general de conocimiento histórico y de contenido bíblico. Nuestro sistema judicial está basado en gran medida en los estatutos, mandamientos y juicios dados a Israel tal como aparecen en las escrituras. En Inglaterra, los anglosajones se unieron bajo el liderazgo de uno de sus más grandes líderes, Alfred el Grande, que gobernó desde el 871 al 899. El rey Alfred basó las leyes de Inglaterra sobre las leyes bíblicas, un hecho confirmado por la enciclopedia británica. El destacado nombre del siglo IX es el de Alfred el Grande. Adjuntó a sus leyes una traducción libre de los diez mandamientos y un compendio del edicto de Éxodo 21 al 23. El procurador general de Inglaterra, William Blackstone, en 1765, escribió comentarios sobre las leyes de Inglaterra. Este fue el primer texto en Inglaterra que estableció todas las leyes existentes del país y comentó sobre su fuente. En las páginas de introducción, la 39 a la 43, Blackstone hace la siguiente afirmación. Así que cuando el Ser Supremo formó el universo y creó la materia de la nada, imprimió ciertos principios sobre la materia de los cuales nunca puede apartarse. Las doctrinas así entregadas que llamamos ley revelada o divina se encuentran sólo en las sagradas escrituras. Sobre estos dos fundamentos, la ley de la naturaleza y la ley de la revelación, dependen todas las leyes humanas. O sea, ninguna ley humana debe contradecir a éstas. Desde 1750 hasta el 1900, el Imperio Británico se extendió y llevó consigo las leyes de Gran Bretaña. Ese cuerpo de leyes, aunque implementadas imperfectamente, fueron diseñadas para producir paz y orden en la familia y en la nación. No debería sorprendernos que los sistemas legales del Imperio fueran conocidos por su equidad. El caso del rey contra Tyler en 1676 es un famoso ejemplo inglés. En ese caso se reporta que el Tribunal Supremo determinó el cristianismo es parte de las leyes de Inglaterra y por lo tanto reprochar la religión cristiana es hablar en su versión de la ley. Es simplemente incorrecto sugerir que las leyes del mundo de habla inglesa no están estrechamente vinculadas a la Biblia. La historia muestra que cuando estas leyes se implementaron, aunque imperfectamente, produjeron una sociedad que otras naciones admiraban y buscaban imitar. Pero hoy, muchos de los líderes de la sociedad, legisladores y jueces, desdeñan y se esfuerzan de corazón por erosionar, erradicar y difamar la influencia de la ley bíblica. Es una ley rechazada. Hoy hemos visto el poderoso impacto de los principios bíblicos en la educación, el desarrollo de la ciencia y en la formulación de nuestras leyes. En la parte final del programa veremos los asuntos de moralidad y conciencia social. El cuarto pilar de la cultura occidental modelado por la ética judeocristiana es la moralidad. ¿Qué es la moralidad? La moralidad generalmente se refiere a los principios o reglas de conducta aceptadas como propias por un individuo o sociedad. Lo que se considera moral varía con los conceptos de bien y mal aceptados por una persona o su cultura. La brutalidad que caracterizaba muchas de las normas aceptadas en la sociedad grecorromana no serían aceptadas hoy en el mundo occidental. En la Europa que luchó por existir después de la caída de Roma, la anarquía condujo a una moral de supervivencia y la iglesia romana hizo esfuerzos significativos para frenar tal violencia. De ahí el establecimiento de la tregua de Dios por el sínodo de Olmo en el 1027. Para el 1042 la tregua, la supresión de todas las guerras, se extendió desde el miércoles por la noche hasta el lunes por la mañana, todas las semanas y también en la mayoría de los lugares duró durante la temporada de cuaresma y adviento. Esto fue un intento temprano de imponer una conciencia judeocristiana que se oponía a la violencia innecesaria. Para el tiempo en que la reforma protestante estaba en marcha, las sectas más estrictas, más propensas a la lectura intensiva de la Biblia, comenzaron a promover cada vez más un estilo de vida basado en la moralidad literalmente definida por la Biblia, especialmente los diez mandamientos. A lo largo de los años, este sentimiento creció y para el siglo XIX se desarrollaron movimientos significativos que buscaban introducir la moralidad de la forma de vida bíblica como la definición absoluta de lo correcto y lo incorrecto. Esto llevó a promover la enseñanza bíblica en términos de comportamiento sexual y en el respeto de la vida y los derechos de los demás. Incluyó la abolición de la ley de trata de esclavos en 1807, donde Gran Bretaña se convirtió en la primera sociedad importante del mundo en legislar el fin de la trata de esclavos. En 60 años, la esclavitud fue abolida en el mundo anglosajón y el fin del comercio de esclavos por mar concluyó. Esto fue una consecuencia directa de la aplicación de la creencia judeocristiana. El quinto pilar de la cultura occidental que ha sido moldeada por la ética judeocristiana es la conciencia social. Una de las manifestaciones más evidentes de los principios judeocristianos fue el sentido de la responsabilidad de cuidar a quienes sufrían. La parábola del buen samaritano capturó este sentimiento así como la antigua ley que Dios le dio a Moisés. Si encontrareis el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído bajo su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. La ley de Dios requería que uno mostrara bondad a amigos o enemigos ricos o pobres sin excepción. Esta ley estaba en las mentes de los hombres fieles incluso en la tan peligrosa edad oscura. A pesar de muchos de los excesos brutales de la época había un núcleo creciente de personas influenciadas por este principio judeo-cristiano que fomentaron gradualmente el desarrollo de una conciencia social en la sociedad. A principios de la edad media la iglesia promovió la expectativa de brindar atención a los desamparados las viudas a los huérfanos y también a los que estaban enfermos. Los primeros monjes recibieron la responsabilidad de administrar hospitales u hospicios que de hecho fueron inicialmente lugares donde los hombres y mujeres que lo necesitaban podían encontrar refugio. Los viajeros tendrían un lugar para descansar durante la noche y obtener alimento. Eventualmente también hubo lugares dedicados a ayudar a los que estaban enfermos. Estos últimos generalmente dirigidos por órdenes religiosas pero apoyados por donaciones a menudo generosas de la población local. Se convirtieron en los primeros hospitales permanentes dedicados para el tratamiento de los que estaban enfermos sea cual fuera su clase social. El sistema de atención médica y hospitalaria occidental un descendiente directo de la ética judeo-cristiana e instituciones han sido imitados en todo el mundo. Esto ha llevado a muchas otras formas de apoyo social y las sociedades que están dispuestas a donar o pagar a través de impuestos para ayudar a los necesitados. Muchos de los servicios sociales modernos que vemos en las naciones occidentales son consecuencia directa de la influencia de los antiguos valores judeo-cristianos que por supuesto provienen del libro que fue inspirado para la guía del hombre por el creador del universo. Los valores judeo-cristianos se basan en la misericordia y la verdad y ellos mismos están definidos por la ley que explica lo que es el amor verdadero. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La compasión social, la moralidad apropiada, la ley justa, la inspiración por la ciencia y la educación pública efectiva son todos legados de los valores pasados hasta nosotros a través de la Biblia. El primordial mensaje de este libro no es sólo el conocimiento del propósito del hombre sino también la dirección de cómo podemos vivir una vida pacífica, próspera y feliz. En el centro de esta dirección está la ley de nuestro Dios. Sin la ley de Dios no hay forma posible de que una sociedad pueda tener una base moral que conduzca a la paz y el júbilo. Nos es dicho por Pablo que la ley de Dios define la forma de vida que resulta en una atmósfera de amor piadoso. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esta sociedad presente está rechazando esta santa ley y está pagando un alto precio. El desorden social, la pobreza, el abuso de drogas, la depresión, es garantizado que esto empeorará si este rechazo de la ley de Dios se arraiga. Los desastres y trastornos sociales se volverán más frecuentes. Oremos que nuestra tierra cambie y vivamos de acuerdo con los verdaderos valores que se transmiten al hombre a través de los principios judeocristianos. de la ley de la ley de la ley